hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría chivas ante américa por la ida de los octavos de final de la conca champions 2024 con jose rangel en el arco en la primera línea estaría alan mozo antonio briseño jesús orozco y leonardo sepúlveda en el medio campo arrancaría eric gutiérrez fernando beltrán y víctor guzmán y en el ataque estaría roberto alvarado kade cowell y ricardo marín por su lado el equipo del técnico andré jardine comenzaría con luis malagón en el arco israel reyes sebastián cáceres y gorliz noski y cristian calderón conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría jonathan dos santos álvaro fidalgo más arriba alejandro sendejas julian quiñones y diego valdés y en el ataque tendríamos solo a henry martin este partido se desarrollará en el estadio acrón este 6 de marzo a las 9 de la noche hora de méxico alianza atlético anunció oficialmente a jorge espejo como su nuevo entrenador el club de suyana anunció la llegada del técnico tras la salida de luciano taylor y reemplazar a hugo valverde quien dirigió el pasado jueves como entrenador interino en la victoria frente a deportivo garcilaso cabe resaltar que espejo dirigió a la academia cantolao en el 2021 y antes también pasó por unión waral comerciantes unidos cienciano entre otros si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo